¡Aleluya! 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 No tengo con qué pagarte el favor que tú me has hecho De que me llamaste a tiempo para que no me prefiera Una cosa yo te pido, no tengo la sinceridad No te pido que nadie me lleve a no devolver atrás ¡Ay, llévame! ¡Llévame! No permita que me pierda, mejor llévame ¡Ay, llévame! ¡Llévame! ¡Ay, llévame! No permita que me pierda, mejor llévame ¡Ay, llévame! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, llévame! ¡Ay, llévame! ¡Aleluya! ¡Ay, llévame! ¡Ay, llévame! al infierno, ay llévame, llévame, no permita que me pierda, mejor llévame, ay llévame, llévame, no permita que me pierda, mejor llévame. Padre Santo, yo te alabo, te bendigo en esta hora, si me voy a perder, mejor llévame, 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 no permita que me pierda, mejor llévame, no permita que me pierda, mejor llévame, no permita que me pierda, mejor llévame, ay llévame, llévame, no permita que me pierda, mejor llévame. Padre Santo, yo te alabo, te bendigo en esta hora, si me voy a perder, mejor llévame, hermano, eso nos pierda, señor, hermano, porque es como dice hermano, hermano, si nos vamos a perder después, mejor que nos lleve ahora, porque mejor que nos lleve ahora, antes que nos perdamos, aleluya.